¿Qué hay que hacer? No comer asado. Mirá, estamos en momentos ya... No, no, no. El asado de ayer fue. Ahora hay que empezar a cuidar un poquito la nutrición. Ya vamos a hablar el próximo jueves, si te parece, de qué comer en los días previos a la carrera. Vamos a entrar en esos 3, 4 días finales que son claves. Pero por ahora todavía podés permitirte comer lo que quieras. Lo importante ahora, en estos días previos, a partir de ya de estos días, esta semana, es empezar a bajar el kilometraje si vas a correr una media maratón. En 10 días antes, algunos entrenadores sugieren dos semanas. Últimamente se está buscando correr esa baja más cerca de la carrera. Supongamos 10 días antes, más o menos en promedio, empezás a entrenar menos. No dejar de entrenar, sino hacer menos kilometraje para priorizar un poco más el descanso y todo lo que estuviste entrenando en los últimos meses, poder capitalizarlo. Este fin de semana, ¿hay fondo de 15 kilómetros o de 10? Mirá, yo haría un intermedio ahí, te buscaría un 12, 14 kilómetros, 15 podría ser, pero ya estás medio jugado, ¿no? Ya estás medio, medio como muy cerca de la carrera. También va a depender de cada corredor, de las condiciones que tenga y lo que venga haciendo. Y por supuesto también de cada entrenador, ¿no? Cada maestro con su librito, pero yo... Tengo otra, esta está fuera del libreto, pero como sos un crack me la vas a contestar. Estás entrenando, bajaste las revoluciones, bajaste las cargas y te aparece una molestia. Una lesión, mini lesión. ¿Se cae todo abajo o se puede recuperar? ¿Podés correr? Bueno, mira, depende de cuál sea la molestia. Muchas veces nuestra cabeza nos traiciona. Claro, bueno, yo soy de la idea de... A ver, esto de nunca abandonar y nunca dejar una carrera, para mí no va. O sea, si vos tenés una lesión, una molestia, no corras la carrera porque después te vas a arrepentir durante varios meses, inclusive años, si empeorás esa lesión. Por eso hay que ver también lo que te decía, que muchas veces la cabeza nos traiciona ahí hay un dolorcito propio del entrenamiento, que no es una lesión, sino que es propio del cansancio, y decimos, no, bueno, acá hay lesión. Hay que saber diferenciar molestia de un aviso de una lesión o de una lesión. Si hay lesión, no correr. Para mí no correr. Mirá, lo del colo, lo que sigue ahora es fundamental. Es ya probar la misma ropa que te vas a poner ese día. No estrenar ni pantaloncito ni zapatillas. Exacto. Claramente, aprovechá estos últimos entrenamientos, el domingo que es más largo, y vas a hacer 10, 12, 15 kilómetros. Lo que hagas, trata de usar las mismas zapatillas, misma ropa, también probar lo que vas a comer en la carrera, si vas a comer esas gomitas azucaradas, si vas a comer algún gel, alguna fruta, alguna bananita disecada, lo que vayas a comer, cómelo en la carrera, deberías haberlo hecho antes, pero no dejes tampoco de pasar esta oportunidad de probar todo, ¿no? Probá todo lo que vas a hacer en la competencia para que el día de la carrera esté todo listo. Kille se compró un traje de valenciaga que lo quiere probar, no va para correr, Kille, no tenés que correr con eso. Me va corto de sisa. Ahí está. Provoca roces, provoca roces, provoca roces y lo puede lastimar. No, no, aparte yo soy un tipo de piel delicada. Y tenemos una más. Sí, una más, una más. Sí. Un consejo más, cuidado con los masajes, cuidado con los masajes. Hoy en día hay muchos productos, por ejemplo, esas pistolas masajeadoras, que son relativamente accesibles, económicas, que mucha gente las tiene en la casa. Y a veces abusamos de ese tipo de cosas, se abusa de eso. Y podemos provocar algún daño en el músculo, podemos relajarlo demasiado. También si vamos a masajistas que por ahí no son idóneos en el deporte, pueden provocarnos alguna molestia con un masaje demasiado profundo. Yo soy de la idea de que a lo sumo 5 o 6 días antes de... Sí, bueno, también es lo mismo, pero 5 o 6 días antes de la carrera, para mí hay que parar con los masajes. Los masajes van antes. Ahora, cuando ya estamos entrando en la fase final, para mí ya se retira eso para evitar cualquier problema. Y siempre ir a personal idóneo, que sea, digamos, masajistas certificados, que sepan el tema, especialmente de deporte. ¡Gracias!